Dime que esto no es un sueño y que tú necesitas estar a mi lado No perdamos más el tiempo porque ya no puedo vivir si tú no estás aquí Mírame y no tengas miedo, mi amor es sincero y voy a cuidarte Tú serás mi vida entera y déjame besarte Que nuestra noche sea inolvidable Me encantó, de verdad lo hicieron súper bien Maricucha y Beto Esta pareja sigue en carrera Ahora por favor vamos con la siguiente Dorita y Nepomuceno Mil disculpas, lo siento mucho pero es que mi pareja no puede bailar porque su hijo está mal No podría hacerlo con otra, tú Samantha, sí, contigo, por favor Imposible, esto no es un caso de fuerza mayor Ay, lo siento, ya escuchaste el jurado, pues Nepo, ustedes tenían ganas de ganar pero así es la competencia Es algo obvio que Dorita no va a querer despegarse de Julito, pues Ya, acéptalo nomás, ya, ¿qué vamos a hacer? Lo sentimos, esta pareja queda descalificada Vamos con la siguiente Manuel y Roxandra, ustedes van a bailar dos minutos Después de ustedes entran las tres parejas que quedan para que bailen al mismo tiempo Después elegiremos la ganadora Muchísima suerte Ahí vemos como ganadores Sí Siento que pronto llegará el momento En que tú y yo nos encontremos de nuevo y hablemos quizá de amor Cuando apareciste en mi vida Llenaste toda la alegría En que tú hiciste mi mundo feliz En que momento fue que pasó Cuando dejamos de ser tu Dios Abrázame, siente mi corazón En cada estrella tu nombre está Sigo soñando con regresar Ven conmigo Necesito de tu amor Como tú No hay nadie como tú Qué pena que Nepo y Dorita abandonaran el concurso Oye, oye Pero, qué bonito está bailando esta parejita ¿Te acuerdas los tremendos bailongos que nos mandamos en el crucero? Yo en mis buenos años Tenía un gran ritmo Tan bueno que Que con los Ronlinson Stones parecía trombo Bueno, la verdad que no lo esperaba Pero resultó cierto La única que sacó el ritmo fue Teté En cambio Fernanda fue muy tiesa desde chiquita Pero, ¿cómo se parece esta chica a ella? Ya sé que es imposible Pero se parece Gato y Ruxandra Gato y Ruxandra Ven tu madre y escucha Ven tu madre y escucha Ven tu madre y escucha Y ahora Las tres parejas al ruedo ¡Vamos Mari! ¡Vamos Beto! ¡Somos mejores! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.